que está mi lista ok el siguiente ganador de el reto paint fue sólo conocido como pras tiene otro nombre que ya se me olvidó cuál era pero pero nos pide hacer bichan con la expresión de it's an enemy stand de diesel para los que no saben diesel este como como explico que es diesel diesel es es vamos a decir que es el el equivalente a jorge break de eeuu básicamente este tipo fue a japón vio vio este star 2 crusaders y dijo que no voy a robar esta idea al cabo nunca va a llegar a américa y sacó este cómic que se llama diesel y este y si es de eso fue lo que pasó así que vamos a hacer esto como creo que voy a empezar por la boca la boca es lo que más se nota de de esta abominación y luego ya la adaptó a que sea como que la boca de ser bichan que tiene un colmillo y luego los dientes así en la otra parte de la boca si trae como que los aves así con con forma de la tengo que exagerar mucho más porque sé que es un grande no puedo no puedo parte parte de mí lo quiere de que corregir todo no voy a dibujar todos los dientes no se ve feo se ve raro se ve raro dibujar dientes en paint creo que los puedo dejar así más o menos no sé se ve súper raro no me gusta ok y luego tiene que esta línea así tiene una barba gigante es casi como una cara de chad más o menos se vas cada día estoy más lejos de dios ahora me puse a comprar gompla no lordef no caigas en eso no caigas en el en el este el infierno de los gomplas esto se va a ver tan horrible está horrible este ojo no me gusta pero este es el reto paint no hay calidad yo creo que esto es demasiado calidad no sé creo que le dicen los ojos chuecos creo que el cómic tiene los ojos chuecos está mal esto esto está mal si tiene los ojos chuecos en el cómic pero bueno según yo es así bueno ¿qué estoy haciendo? quiero adaptar las las cejas que tiene Servichan esto se ve tan horrible esto es una abominación esto es una abominación está pensando que voy a tener que rediseñar las orejas de Servichan algo así a ver esperen necesito ¿qué? ¿por qué grabo esto? oh no a ver ¿dónde están mis vistas? tengo que ver una guía de cómo se ve Servichan de lado creo que la perdí aquí está ok esto es rescatable no de hecho le hice mal el cabello ¿qué es esta línea? cada rato Lemus le hace cambios vamos a hacer así así o las cejas enojado esto está quedando mejor de lo que debería quedar esto es demasiado esfuerzo para un un dibujo horrible según la guía de Servichan así se así iría este no no es que lo dibuja más más abajo Lemus ok esto iría así aquí habría un pedazo de cabello y aquí habría otro y luego otro y luego hay esto y detrás está el resto del cabello y luego tiene el mechón este grande me quedo feo no se ve feo ¿cómo? ¿cuál es la figura? hey perfecto esto quedó muy bien esto quedó muy bien ok ok luego el chongo está por acá acá ¿dónde tendría el cuello? ¿cuál está hasta acá? está ridículo el cuello del diésel el cuello del diésel está súper ridículo está todo todo esto es el cuello vamos a ver bichan trae su su coat entonces le tenemos que poner el coat ok eso está bien así le tenemos que poner los cuernitos y luego le tenemos que poner el texto que está así como que como le dicen itálico enemistán tres tres puntos de exclamación esto quedó demasiado bien esto es horrible perdón todo es que quiero quiero hacerlo bien ay dios ¿por qué? ¿por qué dibujo bien cuando no debo de dibujar bien? qué dilema puedes intentar tu mejor cara de enemistán enemistán no no puedo siento que me falta barbilla voy a mandarle un super chat a coroner para que diga chica tu madre ese richard eso estaría chistoso eso estaría chistoso ok lo pintamos o no lo pintamos ya lo tengo que pintar estoy estoy obligado a pintar esto esto se tiene que pintar esto está demasiado bien hecho para no pintarse bueno vamos a pintar vamos a pintar esta abominación ni siquiera sé por dónde empezar creo que este rojo está demasiado rojo no sé si puedo lograr que se vea como el estilo de shading con con la crayola pero pues bueno vamos a hacer un intento no sé no no se puede a lo mejor si se puede porque son de que sombras estilo Johnny Quest está bien para Johnny Quest tenemos que poner el brillito en el ojo así se me hace que mejor empiezo primero por las partes las partes que son fáciles de pintar vamos a empezar con el coat siento que no mejor no se está pensando que usar la tableta para pintar más rápido todo esto pero no ahí se perdería la esencia del paint challenge perdería la gracia como el crimson pero ¿por qué? no entiendo las consecuencias de mis palabras para eso está el reto para que aprendan la consecuencia de sus palabras para que cada vez cada vez que pidan su paint challenge y suceda una abominación como esta digan de que oh por dios que que he hecho que pedí algo así yo me divierto ¿qué es esto? vamos a ver qué pusieron así se dice pen en japonés aprendiendo en el paint challenge qué divertido es un buen día creo que lo peor de todo es que todavía no estoy motivado y esto me quedó demasiado bien no tengo de que ánimos de dibujar hoy nada más lo estoy diciendo para que no se me junten los dibujos y y quedó demasiado bien no sé a lo mejor debería intentar eso debería seguir dibujando cuando no tengo ganas de dibujar salen cosas padres necesitas streameando mejor me pongo a ver el stream del necio lo vi los tópicos y estaba que no quiero ver esto mejor me pongo a pintar aunque realmente no quiero pero así es como como es este esta perra vida también se dice Mara así como Mara de persona tapo la ceja o dejo que la ceja se ponga sobre el cabello así estilo anime nada porque este es un cómic si es que el necio va a hablar de gete robot a mi se me hace estúpido gete robot no le digan eso al necio ni al emus pero si no es no es algo que me interese de hecho el otro día estaba el que dicen gete robot es lo máximo te voy a acusar muy tarde ya le estoy escribiendo el chisme está bien de hecho Lemus me dijo que viera este Die Buster Lemus me dijo que yo viera Die Buster porque el necio nada más vio Gun Buster y no quiso ver Die Buster entonces él quiere que yo no vea Gun Buster pero que si vea Die Buster y pues ahí voy a hacer de que este experimento estúpido que no no tiene no va a tener sentido pero bueno magia groovy claro que Die Buster me va a gustar ya había el opening magia groovy groovy magic pondría ese opening si no estuviera en el paint challenge pero ahorita de terminar de pintar esto voy a ver si puedo hacer las sombras para darle que ese ese efecto debería de animar este diesel deberíamos de hacer un piloto animado de diesel no más porque me daría risa cuál sería la reacción qué diría este 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 ya se me olvidó cómo se llamaba el autor de Araki qué diría Araki si ve eso si ve que alguien si ve que alguien este pirateo a yoyo así de esa manera sería tan divertido Araki soy tu máximo fan mira mi original creation diesel hay stands y un personaje que se llama joseph también es como los osis de sonic si estaba pensando el otro día otra vez en esa película de chip y dale lo único bueno que salió de esa película fue el sonic feo sonic feo rescató esa película de hecho la película se debió tratar de sonic feo voy a googlear sebas de hedgehog yo ya la googleé o sea de pura basura ok ok a ver vamos a intentar copiar el shading que tiene esta cosa ok es así así no tiene tiene más sombra aquí aquí tiene otra sombra y no sé qué onda con esto de hecho de hecho debería hacer el hatching que tiene para que se vea más estilo cómic está divertido me estoy divirtiendo demasiado con este dibujo esto está divertido no no debería estar haciendo esto esto no tiene por qué existir a ver aquí aquí el también algo así nariz también tiene una sombra pero como es como ya es negra la sombra está difícil no no qué he hecho hacerle una fusión de sonic y el cangreus de bastien cantando under the sea guajo del mar guajo del mar hilariaus guajo dai ni in de Eso ya ni viene el caso, pero bueno. Esto es buena práctica, porque no sé cómo hacer de que empintado, entonces esto ayuda. Esto ayuda mucho, yo no sé de qué color es la cosa que tiene en el chongo, tendría que una sombra aquí, no sé, no sé cómo hacen intento de empintado. No, siento que lo voy a arruinar, creo que así lo dejamos mejor. Quedó demasiado bien, Sebas, gracias. No, no era mi plan. Creo que este es de los Pain Challenges más elaborados. Pain Challenges más elaborados, me gusta. No sé si esto debería ser de que oscuro, sí, vamos a hacerlo de que oscuro. Está bien, está bien así. Está bien. Está bien así. Cada día más cerca de ser un pictomante. Sí, esto fue buena práctica. Sí le quiero poner de que sombras en el cabello, pero no sé cómo lo haría. No sé si eso venga al caso. Nah. A lo mejor le puedo poner aquí sombras bien fuertes detrás de los cuernos. No sé. No sé, vamos a ponerle el título antes de que pierda de que horas y horas y horas en este dibujo. Ah, ¿sabes qué me faltó? Me faltó la... Me faltó la frente. Me faltó esto. Ahí está. Ahí está. Ya, mejor lo dejo ahí. Mejor lo dejo ahí, si no voy a perder mi vida. Eso lo tengo que compartir en el Discord de animadores también. Es todo muy divertido. Pero bueno, vamos a poner el título y ya... Dejarlo. Después... Después de... Después de... Servi... Servi... Servi-chan... Con... Con... Una... Ex... 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 Cada día mi caligrafía empeora más. ¿Pero a Diesel lleva acento? Bueno, ahí le pusiste acento. Pero bueno, en fin. No sé, vamos a guardarlo como Enemy Stand. Y subirlo al Discord. Y ahí quedó. Muy bien, perfecto. Esto es horrible. Ay, Dios, esto es horrible. Necesito mi agua. Marcar como completo. A ver, me lo subo al Discord. Quiero ver qué es lo que dicen. Quiero ver qué es lo que dicen. Probablemente no van a decir nada porque tardan mil años en responder. Ahora que lo veo me quedan horribles las sombras. A ver. A ver qué me dicen. Más cosas que no requerían. Tanto esfuerzo. Jejejeje. Ah, Dios. What have I done? Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y super god. Vamos a ponerlo de una vez. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y god. Excelente. Ah, Dios. No me gusta.